¡Dios! ¿Qué haces aquí dentro? ¡Sal ahí y evita que nos maten! ¡Hola! ¿No es esto maravilloso? ¿Qué tal tu nivel de energía? ¿Sientes fatiga? No más de lo habitual en un hombre de mi edad. ¿Estás siguiendo al régimen que acordamos? Sí, doctor. Me tomo todas mis pastillas. Interesante. ¿Y estás descansando más? ¿Quedan muchas preguntas de estas? Ya veo. ¿Algún otro dolor o molestia? Que yo haya notado, no. Me encuentro bastante bien. Sí. Debo adquirir que la tercera generación de Sins no es moco de pavo. A pesar de las interferencias de la hermandad del acero. ¿Qué es lo que sabes? El informe de la doctora Fillmore fue exhaustivo. Sin embargo, la intervención de la hermandad debe situarse en su contexto. Dada su propensión a acumular tecnología, el conflicto futuro con ellos está garantizado. Después de todo, somos los guardianes de la tecnología más avanzada de la Commonwealth, o incluso más. No podemos pasar por alto que ha habido inquietudes dentro del instituto, por tu lealtad. Naturalmente, yo nunca he dudado de tu entrega a nuestra causa. Pero al haberte enfrentado directamente a la hermandad, creo que has convencido a otros. Me enorgullezco de ti. De todas formas, la hermandad es un problema para el futuro, y debemos centrarnos en el presente. Mírame, divagando como el viejo que soy. Estoy malgastando tu tiempo. Te necesitan en otro sitio. ¿Necesitas más piezas para el reactor? Podría haberlas obtenido mientras estaba fuera. No, se trata de otro asunto. Espero que sea uno que no ponga a nadie en peligro. Esta situación, me temo, es una creación tuya, aunque no de forma intencionada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, mientras estabas ayudando a la doctora Fillmore, se envió a un segundo equipo a... ...invitar a alguien de la Commonwealth a unirse al instituto. No, aparentemente hubo algún tipo de malentendido, y este sujeto pidió ayuda, que llegó en forma de tus Minutemen. Por lo que yo sé, no se han producido disparos. Y me gustaría que siguiera siendo así. Necesito que vayas allí y hables con los Minutemen que están fuera. Debes insistir en que se retiren de inmediato. El Dr. Thompson está allí, y será tu contacto principal. Sé que puedes resolver la situación, pero es de vital importancia que este individuo especial vuelva al instituto de inmediato. ¿Por qué tantos esfuerzos? ¿Qué tiene esa persona de especial? ¿Wallace? A pesar de una falta de entrenamiento formal, nuestra vigilancia muestra que dispone de un intelecto increíble. Con su ayuda, podríamos acelerar drásticamente el trabajo en el reactor. ¿Esto es nuevo? ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada. Nos vendría bien un poco de ayuda. Esos cabrones del instituto no escaparán. Tendrán que pasar por encima de nosotros para salir de ahí. No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero me alegro de que estés aquí. ¿Cómo te has enterado de esto? ¿Puedes ponerme al día de la situación? Un ciudadano de la Commonwealth vive en ese observatorio. Unos matones del instituto se presentaron para llevárselo, pero los vio llegar. Consiguió disparar una pistola de bengalas. Lo vimos y vinimos lo antes posible. Ahora están atrapados dentro. ¿Entonces cómo quieres hacer esto? Bueno, pensamos en intentar atraerlos aquí fuera, ya que sería más fácil matarlos. Pero entonces nos dimos cuenta de que probablemente deberíamos arrasar el lugar para evitar que se esfumen. Tiene sentido, ¿no? ¿Quieres liderar el ataque? ¿Qué sabes sobre la persona que vive ahí? No mucho. Se llama Wallace. Es una especie de cerebrito, pero muy esquivo. Es bastante huraño. Le hemos preguntado varias veces, pero no parece querer compañía. ¿Vamos a entrar o qué? Ataquemos ahora, antes de que tengan la oportunidad de escapar. Muy bien, seguiremos tus órdenes. No va a haber tregua. No va a haber tregua. Dios, ¿qué haces aquí dentro? Sal ahí y evita que nos maten. Hola. Signos vitales no detectados. Doc. Se supone que tienes que neutralizar esta situación. Sal ahí fuera y hazlo. Se supone que tienes que neutralizar esta situación. Deflotación. Anomalía detectada. Hostia, pero espérate. Ok. ¿Sí? Hola, general. Esperate, esperate, esperate. Esperate, 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 esperate. Esperate, esperate. Hola, señor. ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada. Esos cabrones del instinto. No sabemos muy bien a qué... Lo has hecho muy bien. Esto... Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Pero entonces nos dimos... Tiene sentido. Nadie va a hacer nada. Di a tus hombres que se retiren. No... ¿Es una broma? Si no hacemos nada, se llevarán a ese pobre tipo a donde sea que vayan. Y habremos fracasado. De nuevo. ¿Vas a ordenar el ataque o no? Todo esto no es más que... un malentendido. ¿Un malentendido? Esta sí que es buena. Explícame cómo puede ser un malentendido. El instituto quiere lo mismo que tú. Podemos encontrar una forma de colaborar. Eso no lo sé, pero... Mira, lo mínimo que puedes hacer es entrar ahí y comprobar que ese hombre está bien. Mientras tanto, yo me aseguraré de que nadie haga nada contra ellos, pero... Bueno, espero que estés en lo cierto. Vale. Claro, yo he dicho... A lo mejor si aprovecho ahora y ataco con los Minutemen... Qué generosa guerra. Menos mal que habéis venido. Empezaba a pensar que no íbamos a salir vivos de este desastre. ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto para el trabajo de campo. Estoy harto de repetirlo y aún así me enviaron. No había ningún indicio de que Wallace hubiera estado en contacto con alguien o de que supiera que estábamos observándolo. Si lo hubiera sabido, yo... No sé. Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma. Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso, pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro. ¿Por qué te envió exactamente el instituto? Pensaron que dada mi formación científica podría conectar con él. Sé que llevan vigilándolo desde hace años. No sé cómo lo encontraron al principio. Casi prefiero no saberlo. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era y de su valor para la fase 3, empezaron a observarlo de cerca. Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando para ver lo bueno que era, para ponerlo a prueba, para ver si podía servir al instituto. Vamos a por Wallace y salgamos de aquí. ¿Qué tiene que ver ese tal Wallace con la fase 3? Wallace es realmente brillante, totalmente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la Commonwealth. Tiene un auténtico don para la física teórica. Sería un valioso recurso para el instituto, especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda podríamos acelerar una barbaridad el calendario. Es que... bueno, hay un pequeño problema con eso. No quiere venir con nosotros. Estaba pensando... a lo mejor podrías intentar hablar con él. No hay problema. Seguro que hago que entre en razón. Eso espero. Lo necesitamos. Este mensaje nos esta prepara a todo. No teme... Conozco todas las historias Sé exactamente lo que le pasa a la gente Cuando aparece el instituto Y eso no me va a pasar a mí Oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo Vale, vale ¿Qué es lo que quieres de mí? Wallace, ¿estarías dispuesto a ayudar al instituto? ¿Ayudar al instituto? Pero ellos no son, o sea, tú No son los malos El instituto tiene un problema de ingeniería Que tus conocimientos podrían ayudar a resolver A cambio de ayudarnos Podrías acceder a las instalaciones de investigación Más avanzadas que puedas imaginar Cualquier cosa que quieras investigar Lo que sea Allí es posible, te lo prometo Estarás a salvo de una forma Que es totalmente imposible En cualquier otro sitio ¿Tienes alguna opción mejor que la que te ofrecemos? No, no, supongo que no Vale, bien Iré Estoy deseando trabajar contigo como líder Ah, vale Creo que ya tenemos esto controlado Gracias O sea, gracias por la ayuda Vas a entregarlo inmediatamente, ¿verdad? Sí, claro No quiero que empiece a dudar sobre la decisión Te veré de vuelta en el instituto Está atascada Hola Sí Hola, general No quiero que la cosa se ha puesto morfea en biociencias Espero que pueda resolver la situación Necesito sí o sí Tener parte del final del instituto Para eso me tenía que enemistar sí o sí Con el ferrocarril Dios, sé razonable Sé que puedes oírme Abre la puerta ¿Qué pasa? El doctor Higgs y el doctor Loken Han decidido protestar por tu nombramiento para suceder a padre Se han hecho con los sistemas de seguridad de biociencias Y nos han cortado la alimentación ¿Alguna exigencia? Todavía no Pero espero que pidan que renuncies a todos tus lazos con el instituto ¿Hay alguna forma de comunicarse con ellos? Pues, en realidad, sí Puedo abrir el túnel de mantenimiento que lleva hasta la sala de observación de biociencias Desde allí deberías poder comunicarte con Higgs y con Loken Si no consigues convencerlos, puedes usar esta holocinta para acceder a las funciones de mando del terminal de la sala de observación Eso te proporcionará varias opciones Pero intenta hablar con ellos antes, por favor La violencia es el último recurso Vamos a ver Un momento Ya está abierto Sufriendo Ok Me pareció oír algo Has sorteado a los guardias, ¿eh? Impresionante Lawrence Si has venido a hacernos cambiar de opinión, pierdes el tiempo ¿Podemos hablarlo? Padre decidió no hablar con el directorio antes de elegirte para sucederlo ¿Qué tal si yo sigo su ejemplo? Padre, cree en mí Lo mínimo que puedes hacer es darme una oportunidad ¿Cómo esperas liderarnos si apenas sabes nada sobre lo que hacemos? Seguro que tu intención es buena Pero debes asumir que es una misión imposible Quizás sí, quizás sí, quizás no Solo te pido que intentes ser receptivo Lo siento, pero estamos decididos El doctor Locke ni yo hemos optado por mantener nuestra posición Ni siquiera me darías una oportunidad ¿Una oportunidad? ¿Qué opinas, Max? A veces, hasta el investigador más obsesivo Debe tener fe Creo que debemos intentarlo Muy bien Abre la puerta Y volvamos al redil Sins Abortad la anulación de mando Y volved a la normalidad Imposible de abrir La alternativa era abrirle los monos Funcionando a pleno rendimiento Tienes mucho que aprender Si de verdad quieres ponerte al frente del instituto Bravo Admito ¿A qué te refieres con que temías lo peor? Es que no quería que nadie resultase herido Hay otro tema del que debemos hablar Obviamente habrá que tomar algún tipo de medida disciplinaria La elección de la misma es cosa tuya Ponlos a prueba Limita su acceso a los apartamentos y a las zonas no laborales Es totalmente justo Haré que se notifique a todo el mundo Me llevaré esa holocinta También quería ofrecerte algo como muestra de agradecimiento más personal Sé que tu trabajo a menudo te lleva a la superficie Donde los suministros escasean He reunido estos objetos para ti Creo que los encontrarás útiles Me ha dado literalmente droga Suscríbete a los understandable